Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, yo estoy estupendamente y voy a jugar Minecraft. Mi objetivo principal de hoy es secuestrar más aldeanos porque estoy cansado de esta espada de mierda. Y a ver si esclavizando a uno de estos narizotas consigo mejores armas. También he recibido muchos consejos de vuestra parte que me ayudan a mejorar en esta serie. Así que muchas gracias y seguid así. Bueno, pues como veis he cambiado un poquito la zona. La he puesto más bonita. He puesto árboles más claros, he puesto lámina de madera, he puesto flores. Bueno, y luego han salido por aquí unos panales, que estos no los he puesto yo, estos han salido solos. Y la verdad es que muy contentos, oye, porque aunque de momento no sé cómo se utilizan y cómo sacar el provecho, sí que es verdad que queda bonito. Y ahí, bueno, pues ahí se ha quedado, ahí hay uno, por allí hay otro al fondo. Todo muy bien, muy bien. La verdad es que estoy muy contento y satisfecho con lo que está ocurriendo naturalmente aquí en mi poblado. Como os iba diciendo en la intro, vamos a ir directos a secuestrar aldeanos, ¿vale? Necesito como el agua una espada chetada y ya veremos qué más podemos tradear con los aldeanos que dan armas, ¿vale? Vamos a ver qué tal sale este secuestro. En un principio iba a ir con caballo, pero la verdad es que me he arrepentido porque prefiero secuestrar aldeanos con... Con... yendo a pie, ¿sabes? Con la... la... ¿cómo se llama? Con la mesa de trabajo, ¿sabes? Vamos a ver qué tal se nos da la cosa. Con sus mesas de trabajo. Venga, ya estamos aquí en la aldea esta que está muy cerca de mi pueblo. Aprende que no nos caigamos. Vamos a hacer aquí un caminito, ¿sabes? Para facilitarle a los aldeanos. Mire, hay un aldeano. Vamos a ir a por él. Aquí también esto. Vale. Vale. Vamos a por él. Oye. Mira, 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 mira lo que te tengo. Mira, ¿qué te parece? ¿Te gusta la mesa? Oye. Esta mesa es muy bonita. Hijo de puta. ¿No te gustan las mechas? Tú lo quieres, tú lo quieres, tú lo quieres un vago. Tú lo quieres un vago. Vamos a por otro aldeano. Hostia, chaval, hostia, chaval, como tengo la cabeza. Estaba intentando secuestrar a los aldeanos con... Con la mesa de trabajo mía. No con la de ellos, ¿sabes? Lo que te digo. Una locura, chaval. Pero bueno, ya he robado una, así que no pasa nada. Vamos a llevarnos a este tipo. Ven para acá. A ver si me gusta. Vente por aquí. Eso es. Ven, 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 ven. Oye, ¿se podrían secuestrar dos aldeanos a la de? Con esta técnica. La verdad es que me gustaría hacerlo para este vídeo, pero... Tampoco tengo tanto tiempo como para eso. A ver. Podría intentarlo, ¿sabes? Pero... Si sale mal, no hay vídeo hoy, ¿sabes? ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ay! Que viene otro. ¡Ojo! ¡Ojo que secuestro dos! ¡Ojo! Oye, si me siguen los dos, por mí encantado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Han dudado entre ellos! O sea, algo increíble, ¿eh? Oye, que la tenéis a la vista, ¿eh? Si cae el sol y se hace de noche, no pasa nada. Saco la cama, me duermo y vuelve el día, ¿vale? No irán muy lejos. Vamos a traerlo por aquí. Oye, que me siguen dos, pues... Oye, pues... No, no lo más de esto, ¿eh? Vamos. Oye, que me traigo... Oye, pues... De lujo, ¿eh? Si me traigo los dos. Muy emburrito, qué burrito. Oye... Oye... Tío, pero viñillos... Viñillos... Están ahí como... Dándose un beso. ¿Qué hacéis? Por aquí... ¿Qué hacéis? Que se os hace de noche. Venga. No te caigas al agua, joder. A ver, le voy a poner un poquito más cerca a esto, si no... Están ahí hablando entre ellos. Este hijo de puta no quiere secuestrar. A ver... Muy cerca de cuento. A ver... Tío... Se enrollan entre ellos a hablar, tío. Son unos marujones. Vale, 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 vale. ¿Vale? Ahora, ahora, ahora. Vamos. Oye, pues... Ni tan mal, ¿eh? ¡Hostias! A ver... ¿Vendrán? Sí, 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 sí. A ver, cuidado porque se pueden caer, ¿eh? Perigroso este... Este sitio. Vale. Dime que sí. Ahí viene el otro. Ojo. Cuidado. Que no se caigan. Importante. Venga. No te caigas. Vale. Aquí, venga, va. Veníos. Veníos. Eso es, eso es, eso es. Oye, dos por el precio de uno, ¿eh? No está nada mal. ¡Hostia! Que se va, que se va, que se va. Ojo, ojo, ojo. Puede ser porque se acerca la noche. ¡Hostia! No, no, pues, no vas a ir por el puente. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Que se están yendo! Oye, pero ¿a dónde? Tío, con todo el camino que hemos recorrido. No, se quieren ir porque... Yo creo que se quieren ir porque... Tienen miedo. ¡Qué hijo de puta eres! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, ¿puedo poner una cama? Igual es por la cama. ¿Qué tienen miedo? ¿Han pillado miedo? ¿Qué te pasa? ¿De repente se han ido? A ver. A ver si con la cama solucionamos aquí el tema. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No sé, no sé qué les ha pasado, tío. Se han puesto raros. A ver. Yo te pongo la mesa aquí. Y no quieres el trabajo, ¿no? Vale. Y aquí hay cosas más raras, tío. Nunca me ha pasado esto. Se ha como quedado... ...bugueado. No sé, tío. Muy raro. ¿De qué? Esa. Ahí está. Tío, las malditas hierbas. Ahí, ahí, ahí. Es que esto de llevarse a dos a la vez... ...es un poco raro, la verdad. Un poquito raro. Qué hijos de puta, ¿eh? Lo que les cuesta es seguirme... ...y lo rápido que se han largado. ¡Mire, mire, 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 mire! ¿Pero a dónde vas? Alma de cántaro. A ver si viene. Hostia, ese tío se está grabando conmigo, ¿eh? Ahora se va a grabar, pero digo... ¿Y el otro? El otro se ha ido a tomar. ¿Cómo lo que esto le pone? ¿Ves? A ver, chaval. Desbúguéate. Voy a poner la cama ahí por si acaso, porque ya se está yendo el sol. Hostia, creo que le he cagado, ¿eh? Creo que le he cagado. Esto es muy raro, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Pero duerme! ¡Si ya de noche! ¿A dónde vas? ¡Pero se tira el agua! ¡Pero esto qué es! No me lo puedo creer, tío. Hostia, esto no me ha pasado nunca. ¿A dónde vas, desgraciado? Venga, me voy a dormir yo. Me voy a dormir yo, porque este tío es la hostia. Vamos a ver. Tontito, tontito. A ver. Su mesa de trabajo la tiene aquí, ¿eh? O sea, él se ha ido hasta allí. ¡Tan feliz! Vamos a ver. Este, este, este. Por cierto. A ver si viene ese tonto. Voy a aprovechar para hacer un juego de nanchas. Vale, venga, venga, venga. Lo hemos desbogueado ahí cuando no hemos podido. Estaba bugeado, ¿eh? Estaba ahí en el agua, todo bugeado. Increíble. De hecho, le rompí la mesa de trabajo. No se le quitaba el sombrero de su trabajo. Eso pasa que a veces se bugean un poco, ¿vale? Como que se pierden, ¿sabes? Y se quedan bugeaditos. Pero bueno. Eso de llevarse a dos está sobrevalorado, la verdad. Dos a la vez. Quizás es demasiado. A mí es un poco loco eso. No lo recomiendo. Es más sencillo que uno solo. Ya uno solo, a veces, si se bugea, pues mira, te da un poco de lata, pero dos. ¿Estamos locos o qué? ¿Para qué tanto? Vale, pues me hacía ilusión, tío, eso llevarme a los dos, pero no ha podido ser. Oye, que igual se podrá, ¿eh? No digo que sea posible. Es posible, seguro, pero lo complica todo más y se tarda más, la verdad. Prefiero hacerme uno y más rápido que dos y tapar el doble, ¿sabes? Sí, sí, ven, ven. ¡Gilipollas! ¡Venga, narizotas! ¡Venga, narizotas! ¡Ahí lo tienes! ¡Que no, tonto, que te lo he quitado! ¡Mi casa está por allí! ¡Más! ¡Más! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Eso es! Aquí, 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 a veces la nariz le tapa la visión. Eso es lo que sucede. Vale. A ver si por fin, teniendo dos aldeanos, podemos ir tradeando con las gemas que me consigo con el otro aldeano. Pues con este las vamos tradeando para conseguir armas. No sé si era con el afiliador o algo así. Que te tradea las armas. Ya lo iremos viendo. La verdad es que uno solo para gemas quizás es poco, ¿eh? Porque cuando tienes un esclavo tradeándote gemas, por ejemplo, gemas por palos, te da pocas gemas, ¿eh? Te da pocas gemas y además... Te da pocas gemas... En cada tradeo y además... Te... ¿Cómo decirlo? Se le acaba el plazo de tradeo. ¿Sabes? O sea, tiene 5, 6, 7 tradeos... Y se cansa de tradear. Y tienes que dejarlo descansar un tiempo, ¿sabes? Entonces quizás un solo aldeano para tradear... Quizás es poco, ¿eh? O sea, gemas. Para tradear gemas será poco. Debe de ser poco. Si quieres armas chetadas y toda la pesca... Va a tener que ser mucho más. Muchos más aldeanos tradeándote de gemas, ¿eh? Vamos, guapo. A ver, la verdad es que esta aldea está bastante cerca de lo que es mi pueblo, ¿eh? Está bastante cerquita. Ya está la valla ahí. Se cruza la montañita y ya estaría. Qué pena no haberme traído los dos, de verdad. Lo daba ya por hecho, pero no. Se buguean a veces y es imposible. Ya lo intentará mejor en otra ocasión que vaya a secuestrar más aldeanos. Intento llevarme a dos a la vez y a ver si somos capaces. ¡Ven, narizota! Aquí. Me da el sol, bien. Vamos bien. Sígueme. Eso es. Bien. No te caigas. Te cuidado. No te pierdes. Ahí hay un roto en la valla. Los hijos de puta de los guerrilleros esos, tío. Vamos a hacerle aquí una apertura. ¡Pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! Vale, ya eres mío. ¡Gilipollas! ¡Pringao, ya eres mío! ¡Has entrado en mi poblado! Ahí, ahí, ahí. Ya no puedes escapar. A ver, igual se buea y se va de zona. También te digo. ¡Ven, hijo mío! ¡Ven, hijo mío! ¡Esa tortito! Vale, ya lo tenemos. ¿Ahora qué vamos a hacer con este tío? ¡Ven! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pasa, pasa! Vale. Vale. Ahora vamos a hacer así, vamos a hacer así. ¿Vale? Y así. Para que no se escape. Y ahora vamos a picarle aquí. A ver. Aquí tenemos un aldeano secuestrado. ¿Vale? Lo que es aquí. Entonces. Vamos a hacerle a este otra casita aquí. ¿Vale? Entonces, le tenemos que poner una camita. Vale. Y necesito ver mis documentos que tengo guardados. No me robes nada, ¿eh? Como me robes algo te pigo. O no le pego que me sube los precios. Lo que os decía, tengo que mirar mis documentos de vuestros consejos. A ver cuál es el aldeano que me da. Las armas. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ojo. Estoy mirando aquí los datos. Me dice que la mesa de herrería te daría picos de diamante encantados. Y la mesa afiladora, espadas encantadas. Ahora estoy en duda porque últimamente estoy picando mucha piedra. Y me cuesta, ¿sabes? Picar porque tengo que hacer muchos picos. Se desgastan. No tengo pico. No me vale un pico de diamante normal para picar la obsidiana toda la que yo quiero. Para reforzar mi casa o para hacer otras cosas así. Que se me ocurren. En fin. Estoy por pillar primero la mesa de herrería y conseguir picos chetadísimos, ¿eh? Voy a hacer la prueba. No me quiero quedar con la duda. Mesa de herrería. Mesa de herrería. Mesa de herrería. A ver, yo la tengo creo que por aquí en variados. A ver, ya verás. He reorganizado un poco todo esto. Como estaba, pero mejorado, ¿sabes? Variados. Mesa de herrería. Vamos a poner esta mesa de herrería aquí. ¿Cómo lo hice aquí? Ah, vale, vale, vale. La cama, ahí. La mesa. No, no. No, no, no. Espera, 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 espera. Podemos hacer... ¿Cómo hemos hecho esto? Ah, vale, 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 vale. La cama. La cama. A ver, a ver, a ver, a ver. La cama, aquí. ¿Vale? Y la mesa, ahí. Perfecto. Y ahora, la roca, ahí, ahí y ahí. Ahí y ahí. O ahí no. ¿Y a dónde ha iluminado este tío? ¿Vale iluminar ahí, por ejemplo? Sí. Y vamos a poner más roca. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y esa. Y esa. Y ya estaría. Ahora le rompemos esto. Y tiene que buscar la mesa que hay aquí abajo, ¿vale? Y entonces le cerramos. ¡Pam! Espera, vamos a abrirle... Esto. Tiene que venir abajo. Tío, no te bugues y desaparezca, ¿eh? Que ya nos conocemos. Tú y yo. A ver. Vamos a traerle hacia aquí. Venga, tortito. Que te quieres buguear. ¡Mira! Está un poco bugueado, ¿eh? Venga, no te pongas nervioso. Mira, mira, mira. Que pesita más guapa. Este tío es un chivarita. No le vale cualquier cosa. Tío. ¿Qué te ha puesto en una mesaza de trabajo ahí? ¡Píllala, por Dios! Mira, no te pego porque luego me vas a poner los precios más caros. Si no... ¿Te quieres desboquear, narizón? Si es que le he insultado mucho. No sé qué para el pobre... Ah, igual es que es de noche. Vale, 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 vale. Claro. Si es de noche, no va a trabajar. Lo que va a querer va a ser... Mira, a ver. Ahora pilla la mesa. Ahí está. Claro, claro. Es que se había hecho de noche y aquí no se notaba. Me quitamos esto. Y yo creo que... Mira, mira, mira. Gilipo. ¿Qué gilipota es? Ahí tienes una guapa. ¡No, no! ¡Mire, mira, mira! Vamos a ver. No me lo puedo creer, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos para que se meta aquí? Es que creo que no la ve, ¿eh? A ver. Vale. Vale. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. 20, 20, 20. Mira que mesa más chula. Vale. Funciona, ¿eh? Funciona. La rompemos. Cuidado que no le demos nada al aldeano. Ven abajo. Dios, lo que tarda romperse esta mesa, ¿eh? ¿La tienes a huevo? ¿Qué cabrón? No quiere entrar ahí. Mira. Entra, entra. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Mira que mesa más chula. A ver, hijo. A ver, hijo mío. ¿Me tienes? Corre, corre. ¡Ah! ¡Qué hijoputa! ¡Qué hijoputa eres! Le voy a empujar un poco, ¿vale? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. O sea, no quiere esta mesa. Yo creo que no la ve bien. Vamos a despejarle esto. De hecho, no viene. De hecho, incluso voy a quitarle la cama. Es la hostia, tío. Vale, ojo. ¡Corre! ¡Ah! ¡No! Métete dentro. Métete dentro. Vale. Vale. No puede salir. Pero hay que ponerle una cama. Podremos ponerle una cama. No. Necesito colocar la cama como sea. A ver si desde este ángulo... Madre mía, la que estoy liando. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Ah, vale. Es que suena así la mesa, ¿no? A ver. A ver. Espera. Le voy a quitar esto para que salga. Vale. El trabajo ya lo tiene. ¿Qué cojones acaba de pasar? Ah, vale. Asustado. Corre ahora. Corre. Corre. ¡No! Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Lo empujamos. Y ya está. Vale. Lo tenemos, chavales. Tenemos la casa. De ese y de este, ¿vale? Uf. ¿Qué cojones hiciste? Vale, por 15 de carbón me da esmeralda. Y por esmeralda me da zachos. Menuda mierda. Pero, si lo mejoramos de nivel, como hemos hecho este, nos dará otras cositas. Por ejemplo, este ya me da un arco encantado, ¿vale? Hay que seguirle mejorando los niveles, tradeando con él. A ver qué conseguimos. Lo que yo tengo una duda. Y esto ya va para los que me dais consejos en los comentarios. Si yo tradeo esto, lo primero de la lista, de su comercio. Si le tradeo esto, ¿le da menos experiencia que si le tradeo lo último de la lista? Si yo le doy las 9 u 8 gemas, esmeraldas, perdón, por el arco de poder, ¿consigue él más experiencia? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Hacemos la prueba? Vamos a hacer la prueba. Que tengo aquí materiales para ello. A ver, vamos a pillar... Vamos a pillar palos. A ver, hijo. A ver, hijo mío. Vamos a pillar todos esos palos. Y vamos a pillar gemas. Vale, fijémonos bien. Fijémonos bien en lo que nos da, ¿vale? En la experiencia que consigue cuando le dé los palos. Pues se ha cansado. Se ha cansado de tradear palos. Piedras de estas, pero no tengo poco, tío, para tradearle. A ver, una gema. A ver cuánto le da. A ver, ¿eh? Está por aquí. Mierda, no le ha dado nada. Sin embargo... ¿Y por qué ahora ya no está en ocho gemas? Se ha cabreado, ¿o qué cojones? ¿Por qué me ha bajado los precios? O sea, me ha subido los precios, puta. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora me ha costado bien los precios. ¡Ah! ¡Ah! Míralo, pero si es que te lo marcas sin tradearme. Cajo la leche, he perdido una gema totalmente. Vamos a ver. Si yo presiono la oferta primera, no quiere porque no se está cansado. La segunda oferta, esa línea blanca, es la experiencia que pilla. Eso no quiere porque no tengo. Esto le gusta más. Esto menos. Esto más. Esto no porque no tengo. Y esto es lo que más le gusta de todo. Hostia, entiendo, entiendo. Vale, vale. Hay que ponerlo a nivel máximo, que no sé cuáles son los niveles máximos de los aldeanos esclavizados, pero lo averiguaré. Y luego este hay que comerciarle con carbón, esmeraldas. Si yo te doy una esmeralda, me das un zacho. A ver, las esmeraldas me valen palos. El carbón me cuesta tiempo y picar piedra y demás. ¿Le traeo todo esto? Vale, vale, vale. Vamos a subirle un nivel. Es que, sinceramente, ahora mismo no quiero gastar carbón. Vale. En teoría ha subido de nivel. Vale, ya ha subido de nivel. Ahí tienen los circuitos morados. Vale. ¿32 gemas de una campana? ¿Estamos locos o qué? ¿Metal? ¿Hierro por una gema? ¿Por una ameralda? ¿Tú estás loco? Este tío es un estafador. Vale, pero a ver. Nos dará picos encantados, en teoría. Así que, bueno. Habrá que canjearle tantas gemas como sea posible. Pero menú una mierda, ¿eh? Las azadas están de mierda. Menú una mierda. Vaya dos estafaduras que he secuestrado. Claro. ¿Qué vas a esperar de dos tíos que he secuestrado? A ver, una cosa. No se me olvide llevarme una cama, tío. Tengo que hacerme una cama, ¿eh? Se la he dado al verano, tío. Esto es lamentable. Esto es lamentable. No tengo nada más, tío. No te voy a dar 17 gemas por mal azadas. Esto no me... No me tengo los materiales. Ok, entonces lo suyo sería... A ver, tardo más en picar. ¿Metal? O sea, ¿hierro, perdón? ¿Qué cargón, tío? Esto es una mierda. Esto es una estafa, tío. A ver, voy a darle... A ver, que voy a darle hierro, ¿eh? Voy a darle hierro porque tengo aquí bastante. Sé que es una tontería, pero... Vale, vale, vale. A ver. Uno más. Vale. Ha aumentado de nivel, en teoría. Sí, 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 sí. Ha subido de nivel. Mira, 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 mira. Ahora, 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 ahora. Me da hacha de hierro. Hostia, qué guapo. Y la pala. Le voy a intercambiar el hacha. No me interesa mucho, pero me va a venir bien. Pero hay que subirle de niveles. Oye, pues... A ver. A ver, el hacha, la verdad es que ahora mismo me la pela. Entonces, ¿para qué voy a gastar yo 15 gemas, 15 esmeraldas? Si le da... Le da el mismo nivel de experiencia, gastar 15 que 4 gemas. ¿Me pilláis? ¿Me seguís el juego? Vamos a pillar la pala. Hostia puta, hostia puta, mis gemas, mis gemas. Dame las gemas. A ver, yo voy a ir aquí. Dame las gemas. No me jodas. No me lo creo. Ah, que es que estoy petado. Es una liada, eh. Y es que tengo ahí a las sacadas. Tranquilos que llegará la noche y se irá a dormir a la cama. A ver, señor. Es que estábamos usted ahí. Vale, vamos a los cultivos. Vamos a dejar... Esto ahí. Vamos a por el... herrero. Y lo que quiero son más palas para subirle de nivel. ¿Qué ha pasado? Se ha cansado. Qué hijo. Qué hijo. ¿Y si le doy más hierro? Vale. Vale, vale, vale. Me sirve. ¿Qué pasa? Ah, que ahora... Ah, que estos son cuatro y son tres. Tres de hierro. Venga, vale. Quiero ver el siguiente nivel, que es lo que nos da, ¿sabes? Es un poco de tontería, pero... Estoy picadísimo. Quiero saberlo. Quiero un pico encantado. A ver, tontito. Quieto, 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 que me vuelvo loco. Que este tío sube de nivel. Vale. No. Vale, 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 vale. Esto es una locura, tío. ¿Pero qué me estás contando? ¿Para qué cojones quieres una pala de diamante? Chavales, ¿qué tipo de consejos me habéis dado? ¿Esto qué cojones es? Es una estafa mundial. Y los picos, ¿dónde los has dejado, eh? Este tío nada más que me dan hachas y... Y palas. Y azadas. Me dan mierda. Sube muy poco de nivel. A ver, diamantes tengo, pero... Esto es lo que más le sube de nivel ahora mismo. Y no te puedo dar azadas por diamante. Hostia, tío. Qué estafa. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Le doy... No le quiero dar tantas gemas por una mierda de hachas. Venga, vale. Te digo por qué. Además, lo voy a enseñar. Sé que era una estafa, pero... No le voy a dar diamantes y no le voy a dar 13 por una pala que la pala no voy a usar para nada. A no ser que vaya a hacer una reforma muy grande y tenga que quitar mucha tierra. Entonces, sí que le pillaría la pala. ¿Por qué le he comprado la hacha? Ahora mismo la hacha, chavales. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, eh. Vamos a ver. Vamos a dormir. Tío, pero vete. ¿Quieres ir a dormir a tu cama, hijo de puta? ¿Qué de noche? ¿Eh? Mira, mira las gemas. Ahí las tienes. Ahí se las guarda. Tú la droga. Señoritinco, es de noche, ¿eh? Vete a dormir a tu puta cama. ¿Qué quieres? Mi cama. Esta cama es mía. Pues no voy a dormir. Yo no voy a dormir, ¿eh? Vamos a ver. Aquí tengo un montón de madera que voy talando árboles. Y tengo un pequeño problema. Que aunque haga hachas de metal, de hierro, perdón, se me gastan muy rápido las de piedra. Y las de metal me duran casi lo mismo, tío. Entonces, este ancha que tiene irropiabilidad 3 y eficiencia 3, seguramente me dure muchísimo más y podré instalar más rápido la madera. ¿Por qué? Porque quiero tener un montón de madera, los cofres llenos, ¿sabes? La zona de madera, tener todo lleno de madera. Así que, bueno, pues sé que era una pequeña estafa de esmeralda, pero bueno, le sacaré rendimiento, ¿sabes? Luego, la espalda sexta, bueno, ya lo organizaré todo esto. Señor estafador. A ver, vale, todo igual. Le queda... Vale. Lo que haré será farmar muchas esmeraldas con el aldeado que tengo ahí. Y ya veremos a ver en los próximos episodios si le conseguimos sacar el pico a este tío. ¿De verdad estáis seguros vosotros que este tío me va a dar un pico encantado? ¿Creéis que me lo dará? No sé, yo tengo mi duda, ¿eh? Puede que sí, puede que no. No sé si lo tendréis vosotros seguro. Si lo tendréis seguro, pues me lo dejáis en los comentarios, que os agradecería un montón para no perder el tiempo con este maldito estafador. Que además, no duermes. Es un buono. Tío, vete a dormir. Madre mía. No se va a dormir, ¿eh? Oye, pues esto no está bloqueado. Esto está... Esto, tío. Esto está abierto. ¿Por qué no se va a dormir? Qué cosa más rara, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Toma ya! Un nivel más. Y ya sí que nos da picos de diamante encantado. ¡Bien, chavales! Lo teníamos ahí. Lo teníamos a un nivel, chaval. Vale, a ver. ¿Cuánto vale? 15 gemas. Es que este me la... ¿Qué manía tengo de llamar los gemas, eh? Decito, 15. Vale. A ver, ¿cómo va de nivel? ¡Ah! Ese ya tiene el nivel máximo. Ok, ok. Este sería su nivel máximo. Ok. Oye, pues tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, igualmente lo utilizaré. Igualmente lo utilizaré. Y a este lo podemos poner a nivel máximo. Venga, vamos a darle hierro. A este. Vale. ¿Cuántas esmeraldas quieres? Es 8. ¡Joder! Y me gastan... Y me gastan todo el hierro los gilipollas estos. A ver. No le gastan todo este hierro. Voy a intentar que no... No gastarlo. Espera. Me ha dicho 8 gemas, ¿no? ¡Se ha cansado! A ver, a ver. Vamos a darle carbón. Al final le tengo que dar carbón al tontito este. Venga, por una grandita. A ver. Hemos dicho que eran 8. A ver. Y si yo te doy esto... No, es que no tengo plumas. No. Claro, si yo le cambio... Esto 4 veces... Le sube mucho más que si le cambio esto, ¿no? 1, 2... 2... 3... Porque este arco, la verdad, es que... Me da un poco igual. Tampoco es que lo quiera, ¿sabes? Vale. Tengo carbón. No, esto no es carbón leche. Esto es lo que es ese... Esto yo tengo por aquí, creo, ¿eh? A ver. Tengo 24. A ver. ¿Dónde era? No, no. Yo le quería cambiar carbón a este. Para luego darle... Vale. A ver. Quitamos esto. Quitamos esto. El carbón es que no me quiere cambiar los palos, ¿eh? Joder, ahora he soltado el carbón. Me cago en la leche. Aquí, aquí. Venga, vamos. Venga, a ver. Hemos dicho que queremos... Bueno, más gemas. Sí, simplemente hay que subirle el nivel. Vale. Vale. Menudo estafador, ¿eh? Hijo de puta. Y metal. Metal ya aceptas. 6, 7 y 8, ¿no? Hemos dicho que 8... Está muy bien. Vale. A ver. Vamos a quitarnos... Esta mesa que me da peda. Y vamos a guardar esto... Aquí. Perfecto. Y esto... Aquí. Vale. Venga, vamos a tratear un poquito más. Que no me quiero quedar con la curiosidad. Por donde iba. A ver. Tengo 8 gemas. Si hago esto... Le da eso. Pero... Si hago esto... Lo hago 3 o 4 veces. 4 veces. Y le va a dar más nivel. ¿Ves? Gastando las mismas gemas. Vale. Subir el nivel. ¿Está en nivel máximo? Sí, está en nivel máximo. ¿Qué es lo que das? Flecha de debilidad. Menuda mierda. Menuda mierda. Al aplicarse, daño de ataque, menos 4. Flecha de debilidad. Debilitará a los enemigos, me imagino. Y si yo lo hago esto... No me... No me va a dar... Nada que me interese. O sea, no le va a dar niveles ya. Ya están al máximo nivel. Oye, y los... Los tíos estos no los puedo poner a más nivel todavía. Ya se quedan así para siempre. Este es el trato que me hacen. El pico creo que es lo único que ha sido útil, ¿sabes? Pues a lo mejor para el próximo episodio ya... Tengo hechas muchas cositas con el pico. Lo probaré fuera de cámara seguramente para ver qué utilidad tiene. Si le puedo sacar buena utilidad y tal. Porque estos tíos la verdad es que me han estafado. Si hay algún aldeano que merezca más la pena de conseguir, pues por favor, dejadme en los comentarios. Oye, me lo decís. Pues este te da esto, este te da lo otro y tal. Aunque yo es verdad que tengo apuntado pues todos los consejos que me he dejado sobre el tema. Y también lo miraré fuera de cámaras a ver qué es lo que pasa. Ya sabéis que mi objetivo es ir al Nether, conseguir mucho oro, hacer zanahorias doradas a tope. Uy, ¿qué hago si esto se cierra solo? Mira, mira, mira qué puerta tengo, ¿eh? Uf, he descubierto aquí la pólvora, chaval. Oijita. Y eso, pues cuando vaya al Nether seguramente conseguiré más oro y haré un montón de zanahorias doradas que tengo ya muchas recolectadas. Para luego pues intentar ir a tope sirope, ya tú sabes. Mola, ¿eh? Está guapo. ¡Me he quedado fuera! ¡Me he quedado fuera! Tío, tú, 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 me he quedado fuera. ¡Entra, entra, hijo de puta! Muy bien, chavales, pues aquí me despido. Muchas gracias por compartir vuestro valioso tiempo conmigo, como siempre. Espero que tengáis un buen día. No olvidéis comentar qué os ha parecido el vídeo y apoyarlo con un me gusta. Os recuerdo seguirme en Twitch para los directos y abajo tenéis mis redes sociales, Twitter, Discord e Instagram. No he conseguido una espada chetada, pero mira qué pico tengo, ¿eh? Mira qué pico. Con esto voy a minar todo Minecraft. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Entra, entra, entra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, permiso puro! Gracias.